Palabrerías Atlas Atlas era un héroe mitológico a quien Zeus condenó a sostener la bóveda celeste en su espalda. Pues bien, la imagen de Atlas fue la que usó un geógrafo inglés para la portada de su libro con mapas en 1585. Fue tan famoso que desde entonces un Atlas se reconoce como un libro de mapas. Atlas Palabrerías